En Venezuela, decide y manda el pueblo. En Venezuela, la constitución bolivariana consagra la participación popular como la base de la democracia. En apenas 10 años, desde 1998, se han dado en el país 14 consultas electorales. Desde entonces, la votación a favor de Hugo Chávez no ha dejado de crecer. En las consultas nacionales, el sufragio lo ha favorecido en números ascendentes. De poco más del 56% en el triunfo electoral en 1998, pasó al 59.1% en un referéndum ratificatorio en el 2004 y al 63.4% para la reelección del año 2006. En comicios regionales y locales, las fuerzas que apoyan a Chávez comenzaron con una alcaldía en el año 1998 para alcanzar 114 en el año 2000, superarse a 226 en el año 2004 y cerrar el 2008 con 264 gobiernos municipales. Es innegable el creciente apoyo popular a la gestión del comandante Chávez. La constitución confiere también a los venezolanos el derecho de revocar los mandatos de todos los cargos de elección popular por la vía del referendo. También tienen la potestad de proponer o modificar leyes, siempre mediante consulta popular y soberana. Hoy, los venezolanos proponen enmendar su constitución para ampliar la posibilidad de elegir al presidente de la República tantas veces como lo estimen y crean conveniente. La elección presidencial sin restricciones existe en muchos países del mundo. Solo en Europa, 17 países que nadie cuestiona su condición democrática mantienen vigente en sus cartas magnas el derecho de reelegir a sus presidentes o primeros ministros. Veamos. En Chipre. República. Sistema presidencialista. Mandatario. Presidente. La constitución de 1960 establece que el presidente es elegido mediante sufragio universal por un periodo de 5 años. Se permite la reelección continua. Vamos a Grecia. República parlamentaria. Mandatario. Primer ministro. La constitución de 1975 establece elecciones para el parlamento de 4 años. El primer ministro es electo por el parlamento sin límite alguno para su reelección. Vamos a Italia. República parlamentaria. Mandatario. Primer ministro. La constitución de 1948, modificada en el 2003, establece la elección directa y el sufragio universal del parlamento, quien elige al primer ministro y designa al presidente para un periodo de 7 años. En ambos casos, es posible la reelección sin establecer ningún límite. Y en Eslovenia. República parlamentaria. Mandatario. La constitución de 1992, modificada en el primer ministro. La constitución de 1991 plantea que el presidente es electo por voto popular para un periodo de 5 años. El primer ministro es electo por el parlamento. En ninguno de los dos casos, en ninguno de los dos casos, se establece límite alguno. Vamos ahora a Eslovaquia. República. Sistema parlamentario. Mandatario. Primer ministro. La constitución de 1992, modificada en el año 2001, establece que el primer ministro es designado por el parlamento, cuyas elecciones se realizan cada cuatro años. No hay un límite en la elección del jefe de gobierno. Volvemos hacia Suecia. Monarquía constitucional hereditaria. Mandatario primer ministro. El parlamento sueco. Cada cuatro años elige al primer ministro. No existe en la constitución ningún impedimento para su reelección. Vamos a Estonia. La constitución de 1992, plantea que el primer ministro es elegido por el parlamento por un periodo de cuatro años. No se contempla ninguna limitación para la reelección. Y en Letonia. República parlamentaria. Mandatario. Presidente. Una de las constituciones más antiguas de Europa. Data de 1922. Plantea que el presidente como el primer ministro son elegidos por el parlamento cada cuatro años, sin ninguna limitación para la reelección. Y en Dinamarca. Monarquía constitucional. Mandatario primer ministro. La reina de Dinamarca nombra al primer ministro y a su gabinete. De acuerdo a la composición de los partidos del parlamento. No se contempla límites para la reelección del jefe de gobierno. Y en Alemania. República federal con sistema parlamentario. Mandatario canciller federal. Elegido por el parlamento por un periodo de cuatro años. Puede ser reelecto de forma continua. En los Países Bajos. Monarquía constitucional. Mandatario primer ministro. La constitución de 1815 plantea que el parlamento escoge de su seno al primer ministro, sin limitaciones para su reelección. Ahora vamos a Bélgica. Monarquía constitucional. Mandatario primer ministro. La constitución de 1994 establece que el primer ministro, el jefe de gobierno, es nombrado por el rey, que es el jefe de estado, por un periodo de cuatro años, sin limitaciones para su reelección. En Luxemburgo. Monarquía constitucional. Mandatario primer ministro. El gran duque, jefe de estado, ejerce el poder de por vida. El gran duque, designa al primer ministro y a su gabinete con poderes ejecutivos. Así lo establece la constitución de 1968, reformada en 1999. No hay límites para la reelección. Sigamos ahora hacia el Reino Unido. Monarquía constitucional. Mandatario primer ministro. El primer ministro es elegido por la mayoría en el parlamento, Cámara de los Comunes. No existen limitaciones constitucionales en la duración de los años de mandato. En Irlanda. República parlamentaria. Mandatario primer ministro. Taoiseach. Es elegido por Dahil Eirán, Cámara Baja del Parlamento. Puede ser elegido de manera continua. Y en la península ibérica, vamos a España. Monarquía constitucional. Mandatario presidente del gobierno. La constitución de 1978 establece que el presidente del gobierno es elegido, sin límites, cada cuatro años, por el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, el Parlamento Español, mediante debate de investidura y luego es juramentado por el rey. Y en Portugal. República. Sistema semipresidencialista y parlamentario. Mandatario primer ministro. La constitución de 1976 establece que el primer ministro es escogido por la Asamblea Legislativa, cuyo mandato se circunscribe a cuatro años. No existe el límite constitucional en la escogencia del primer ministro. Hoy en Venezuela, no son las cúpulas de los partidos, ni los grupos de poder económico, ni los imperios quienes imponen su voluntad. En la democracia bolivariana, son los venezolanos, uno a uno, voto a voto, quienes decidirán. Puntualmente se propone cambiar los artículos 230. 192. 174. 162. Y 160. La enmienda suprime esta restricción y deja en manos del pueblo la plena soberanía en materia de cargos de elección popular. La enmienda constitucional profundiza la democracia participativa y protagónica. El pueblo tiene el derecho de elegir o reelegir su presidente, cuantas veces así lo decida. Venezuela entera va a confirmar que ejerce plenamente la democracia participativa y protagónica, y este pueblo libertario de Simón Bolívar seguirá escribiendo páginas de su historia y la del continente con justicia social, igualdad y libertad. Con la enmienda constitucional, en Venezuela no habrá límite a la voluntad popular, porque en Venezuela decide y manda el pueblo.